España, año 2020, mes de enero, cuatro mujeres víctimas de la violencia asesina de sus parejas. Una menor, Chiara, también falleció víctima de la misma violencia asesina. Cinco piedras al pie de la escalera representan a nuestras hermanas asesinadas. A lo largo del resto de las escaleras, distintas piedras que representan a las hermanas que han sido asesinadas durante el mes de febrero. Cada vez que nombre alguna, por favor, podéis recoger una piedra y juntarla al resto de las que están en la parte inferior. Febrero, 2020. Alina, 36 años. Alicante, Valencia. Fue asesinada por su pareja de 60 años el pasado domingo. Existían denuncias previas por violencia machista contra el detenido. El detenido, que mantenía con la mujer una relación sentimental, contaba con antecedentes en el sistema biogen de violencia machista. Ana Morillos, 39 años. Granada, Andalucía. Maestra, responsable de igualdad de su centro. Murió apuñalada por su expareja. Un legionario de 24 años que inicialmente se dio la fuga y luego terminó entregándose en las dependencias de la Guardia Civil. Clara María Espósito Vilanova, 49 años. Lugo, Galicia. La madre de la víctima alertó del hallazgo del cardáver encontrado con heridas de arma blanca. La pareja sentimental de la víctima fue detenida. Lorena, de 41 años. Gijón, Asturias. La Policía Nacional detuvo a la expareja de la mujer, cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca. El agresor tenía tres denuncias anteriores por violencia de género de tres mujeres distintas. Rosa Navarro, San Joao de Espí, Barcelona. Los agentes detuvieron a un hombre de 45 años como presunto autor de la muerte de su pareja. Manuela Iglesia, de 79 años. A Pastor Iza Lugo. Los investigadores han encontrado cuatro cuchillos manchados de sangre en la cocina del domicilio de la mujer asesinada por su marido, H.O.M., de 81 años, y que se ha suicidado después del crimen. Manuela, Rosa, Lorena, Clara, Ana y Alina han sido asesinadas desde enero de 2020 por sus parejas o exparejas. No son muertas, son asesinadas. No importa la edad, ni la condición social o la relación interpersonal. Seis asesinos machistas decidieron acabar con seis vidas porque no se ajustaban a lo que ellos creían. Y otros muchos creen que debe ser el comportamiento de nosotras, las mujeres. Ellos han decidido por nosotras. Lo que nos gusta, lo que debemos hacer, lo que debemos saber, lo que nunca debemos hacer o vestir o pensar o soñar. Y si no respondemos a ese patrón, a ese estereotipo femenino sumiso y obediente, que tienen los mismos derechos que ellos, nos matan. Pero 2020 es el siglo XXI y las mujeres, ya abiertamente feministas, no lo vamos a consentir. Porque si tocan a una, respondemos todas. Porque ya no estamos solas. Porque hemos conseguido leyes que nos protegen y haremos que funcionen. Que sean modificadas para su efectividad. Para que no haya ni una menos ni una más. Porque conseguiremos que se eduque en igualdad a nuestros niños y niñas. Para que por fin sean hombres y mujeres que mantengan relaciones interpersonales igualitarias, negociadas y consensuadas. Porque lograremos que las y los profesionales de la educación, la sanidad, la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean formados con perspectiva de género para así comprender la especificidad de esta violencia machista que nos está costando una sangría en la mitad de la sociedad. Las mujeres y las niñas. Comprometidas con este objetivo, hoy decimos, gritamos, ni un paso atrás contra el terrorismo machista, lucha feminista. Y ante los actos de terror que nos asedian en cada ocasión en la que salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos y a luchar contra esta violencia, también denunciamos que no vamos a aceptar estas situaciones como la que hemos sufrido ahora mismo y que no nos van a hacer parar y seguiremos día a día. Y el 8 de marzo tenemos otra cita, si cabe más importante, que será la manifestación que este año cambia de recorrido, saldrá de Puerto Chico con llegada al ayuntamiento, porque los derechos de las mujeres no van a tener fin. Viva el 8 de marzo. Sí, señor. ¡Viva! Y como es preceptivo el juez, si quería declarar contra su marido, pues dijo que no, como dicen todas las que tienen miedo, como es razonable. Y entonces el juez, como no tiene más datos o no se buscan, pues sobresee el juicio. Eso es a lo que estos personajes de a caballo llaman las denuncias falsas que hacemos las mujeres que somos tan malvadas, porque es un juicio que no va a más, que es sobreseído. Ya está asesinada, ya es una de las que hemos leído su nombre en las escaleras. Nosotras lo sabemos, por eso seguimos. Y por eso nos van a tener enfrente. Gracias. 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 Gracias.